¿No hay nadie? Ya la que venía. ¿Está grabando? ¿Eh? Se está grabando, ¿no? Ah, sí. Pues, esperemos que alguien, creo que se conectó. No, se conectó a Merle. ¿Está aquí, Merle? ¿Sí me escuchan? Sí, pero ahorita me conectó. ¿Mándo? Sí, era aquí. Pues, dijeron que ahí. A mí no me vieron ningún correo. ¿No es que dijeron que se iban a contactar conmigo? Pero el que mandaste, este es el último enlace que envió la profesora, ¿no? Sí, ¿qué no ves de que hay dos grupos del, del, este, del chat de Telegram? No es el que tiene todos esos. Y dice, presentación Capstone. Le voy a enviar un correo. No, se supone que hubo, hubo, creo, ¿no? Es que unos presentaron a las 10 de la mañana. Ay, amigos, me siento bien mal, ya. ¿Viste corriendo? Sí. Ya se unió. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Ya están listos? ¿Un poquito? ¿Cómo? Nerviosos. Ah, no se preocupen. Nada más pueden reprobar y perder todo. Exactamente. No, no es cierto. Los vamos a apoyar si necesitan ayuda, ¿vale? Ok. Va, pues cuando estén listos, siéntanse libres de empezar a compartir pantalla y transmitir, ¿vale? Ok. Ah, pero es solamente que si me da la opción de poder compartir pantalla. ¿Cómo, perdón? Ah, ya, olvídelo, ya pudo. ¿Ya se ve mi pantalla? Ya se ve tu pantalla. Ok. Entonces, pues, no sé si ya quieren comenzar mis compañeros. ¿Están listos? Podría dar hasta las 3, 3, 5. Bueno, es que estoy conectado desde mi celular porque mi computadora se trabó un poquito, pero ahorita ya nada más es. Sí, sí. Bueno, es que ya voy a presentar la demostración, pero si quieres ya empieza con la introducción. Sí. 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 Gracias. 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 Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Sí la ven? ¿La ven bien? ¿Sí? Ok. Bueno, empiezo. Este... Ok, nos presentamos. Este proyecto se llama SmartGate. Ese es el proyecto CAPSA y voy a empezar. Felicita. Ok. Bueno, les cuento un poco o los pongo un poquito en contexto para que sepan el porqué elegimos este proyecto. En el año 2013 en mi casa sufrimos un robo a casa habitación y pues parte de lo que nos invadió fue la angustia, el miedo y este... Y la ansiedad al saber que nuestras cerraduras de la puerta pues estaban cerradas, estaban descompuestas y no tenían ningún seguro o algo que nos pueda respaldar. Según el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que se cometieron ocho mil ochenta y un mil novecientos noventa y ocho robos a casa habitación durante dos mil dieciocho. De estos setenta y cinco mil robos fueron sin violencia y más de seis mil hubo casos de violencia. Pues de esto podemos determinar que gran mayoría de los robos este que suceden en casa habitación es cuando las personas no se encuentran dentro de estas. De ahí parte ahora sí que el desarrollo de nuestro prototipo para que ahora sí que los usuarios estén como seguros de que sus casas están bajo un sistema de seguridad. Smart Gate Desarrollo es una puerta inteligente donde el propietario de la vivienda pueda administrar el acceso de las personas cuando entren y salgan de esta utilizando el reconocimiento facial como sistema de seguridad. Y aquí podemos mostrar un esquema de lo que es nuestro prototipo. Los principales servicios es el reconocimiento facial con cubrebocas o sin él y con lentes. Un sistema de emergencia en dado caso de que se pueda ir la luz o el internet y un monitoreo desde el celular. Estos tres servicios se van a ir explicando poco a poco más adelante. Para empezar se desarrolló una jerarquía que empezamos por el Smart Gate que gestiona y dirige el producto que es el principal administrador. De aquí parte los administradores secundarios que ellos tienen la opción de agregar, eliminar y monitorear a los usuarios y de los administradores parten los usuarios que son los que utilizan el servicio. Aquí podemos observar más o menos lo que es la interfaz de nuestro sistema empezando por un bienvenido para nuestro primer administrador que es el Smart Gate. Y se, bueno partimos de iniciar sesión, ocupamos el nombre de usuario y contraseña y tiene dos opciones, ingresar o cancelar. A partir de esto nos manda una tabla donde podemos agregar a los administradores y nos va a dar un ID, una descripción pequeña de ese administrador y la fecha en la que se agregó. Una vez agregado un administrador podremos, bueno aquí podremos ver cómo se agrega el administrador. Una vez teniendo un administrador da la opción, o bueno aquí ya da las opciones, de agregar a los usuarios utilizando el reconocimiento facial. Y cada que se agrega un usuario se agrega una tabla que es una base de datos y aquí tenemos, bueno aquí se puede ver la opción de cómo se puede agregar al usuario, ya sea en el reconocimiento facial, ya sea con cubrebocas o sin él o con los lentes y nos da la opción de capturar el rostro. Bueno, como ya lo he estado mencionando, tenemos estas dos opciones, con cubrebocas o con lentes, dado que la modalidad en la que estamos actualmente, pues prácticamente ya es casi obligatorio traer cubrebocas en todos lados y a todas horas casi. Entonces, les voy a mostrar un poquito del piteo, bueno les voy a mostrar dos videos, uno es el de cubrebocas y uno es con lentes, este es con lentes, se añade al usuario. Y Creo que se trabó un poquito Y bueno, ahí se muestra cómo el, la SP32 es el reconocimiento facial y en este caso reconoce a mi compañero David, ya todo eso se almacena en una base de datos. Y de este lado, podremos observar cómo se hace el reconocimiento facial con el cubrebocas. Bueno, este lado los dejo con mi compañera Andy para que les explique más o menos el circuito. Bueno, nuestro sistema se compone de dos cerraduras eléctricas, una tipo selenoide que funciona gracias al reconocimiento facial, siendo esta la pieza clave de nuestro proyecto. Esta chapa funciona gracias a una Raspberry, el SP32CAM, un eliminador regulador de dos voltios y un módulo relevador. Y Bueno, en Smartgate, nuestro prototipo cuenta con una segunda chapa, la cual es independiente al suministro de corriente eléctrica domiciliaria o a la conexión a internet. Este, bueno, esta chapa fue creada con un DIP L293D, dos resistencias, dos push buttons y un motor DC y una fuente independiente de 9 voltios. En este caso, los push buttons son interruptores, los cuales coordinan si la chapa gira hacia la izquierda o derecha. Y con esto se abre un pasador, el cual se compone por un tornillo y una tuerca. Aquí se muestra un poco de lo que es la chapa ya funcionando con la SP32. Y pasamos a, ahora sí que nuestro sistema de monitoreo, en este caso utilizamos un bot de Telegram y mi compañero va a empezar a explicar lo que es el sistema. Sí, hola, buenas tardes. Voy a presentar sobre el funcionamiento en general sobre nuestro sistema de... del proyecto. Entonces, sí, ¿podrías dejar de compartir, por favor, para enseñarle cómo... ¿Me dicen cuándo se vea mi pantalla? Yo se veo. Sí. Bueno, entonces hicimos, como requisitos estuvimos manejándolo desde nuestra máquina virtual, VirtualBox, que se instaló en todo el proyecto. Y nosotros corrimos, todo lo realizamos en nuestra Raspberry Pi 4, que teníamos. Y también hice una conexión BNS hacia la computadora. Yo la voy a estar manejando. Y la que tiene toda la instalación la tiene nuestra compañera Andy. Entonces, una vez cuando inicio sesión, va a aparecer la interfaz del administrador. Entonces, voy a explicar los funcionamientos que tiene nuestro... nuestro bot de Telegram. Este bot de Telegram fue creado como privado, entonces nadie va a poder acceder. Solo si lo deshabilito, yo tengo... tenemos el control de él. Y habilitamos, agregamos y eliminamos a los que se necesiten. Entonces, de un inicio va a mostrarle un mensaje de bienvenida. Entonces, aquí en este mismo mensaje le muestra un mensaje de las cosas que puede realizar. Lo que podemos hacer que realice es que él puede enviar un mensaje que sea una instrucción que es la de Open, que va a permitir como abrir automáticamente enviándole esa señal. Entonces, esa sería una función que podría hacer el administrador o el usuario para mandar mensajes. Entonces, otra función que hace nuestro bot de Telegram es que cuando está haciendo el monitoreo constante, o sea, solo va a dejar... va a instalar todo, va a iniciar sesión, va a dejar el monitoreo y va a quedar funcionando en todo el tiempo. Entonces, ahí con el funcionamiento de todo el tiempo va a registrar qué personas se acercan a la ventana o qué personas quieren acceder. Entonces, las funciones que tiene es de que va a avisar en este bot de Telegram quién ingresó como primera función, la persona de que está registrada, el usuario que está registrado, va a decirle quién ingresó. Y también, si hay personas que no tienen permiso, usuarios que no tienen permiso para acceso y quieren acceder, también les va a mostrar una foto, va a mostrarles que alguien quiere querer intentar acceder a la propiedad y también va a mostrar esa foto de esa persona. Entonces, un ejemplo, bueno, una práctica que se hizo en la semana de presentación con la maestra Paloma, ya logramos de que ya se ya estaba funcionando. Por ejemplo, aquí se muestra que yo accedí y también está una imagen. Entonces, vamos a poner la prueba desde funcionamiento. Entonces, luego le voy a dar monitorear y va a cargar la SP32. Va a cargar ahorita la imagen. Y entonces, ahí mi compañera Andy se está poniendo para que la lea. Por ejemplo, ahí está. Y entonces, ya marcó que es esa persona. Entonces, en nuestro bot de Telegram, nos va a enviar un mensaje de que Andy, ya me llegó, de que la usuaria Andy está accediendo. Entonces, ¿qué pasa si la puerta se va a activar automáticamente para abrir? Entonces, ¿qué pasa si ahora el otro caso de que haya un usuario no registrado que quiera entrar? Entonces, ahorita está dando un tiempo de puerta de abierta. Entonces, ahorita va a probar con una imagen de mí. También hacemos esa seguridad de que, por ejemplo, si le hay imágenes de celular o cualquier cosa que digas tú, ah, esta persona está registrada, pero no les muestra una foto y ya, pero no la está mostrando, como se puede mostrar aquí. Entonces, suena muy bien. Y aquí está. Esta persona está intentando acceder. Esta persona está intentando acceder. Y para el funcionamiento del admin, también podemos ver que se había mencionado que teníamos un SmartGate. Aquí se puede mostrar que en la tabla de la izquierda, los administradores que se vayan agregando. Y aquí, en la tabla de la derecha, se va a mostrar qué fue lo que se está realizando ese administrador. Por ejemplo, lo que va a registrar son cuando agregue usuarios nuevos, cómo se llaman, y cuando eliminen usuarios. Y también va a mostrar el nombre y la fecha en la que se realizó esto. Entonces, ahora paso a mostrar el funcionamiento físico de cómo se ve la computadora. Bueno, la puerta. Entonces, aquí está un video de... Hicimos un prototipo chiquito de una puerta para hacer las instalaciones. Y se puede ver las conexiones. Ahí utilizamos el motor relé, que ya le envió una señal a la cerradura eléctrica. Aquí está el funcionamiento de la cerradura, que es lo que realiza que se abre y cierra. Funcionando. Y se vuelve a escuchar para que se cierre. Da un tiempo de 10 segundos para esa persona tener permiso de acceso. Y ahí viene la segunda cerradura. Como había dicho, la segunda cerradura funciona a partir de nuestro puente H, que es el DIP L293D. Lo que hace el motor... Bueno, con eso funciona el motor, el cual gira el tornillo. Y el tornillo, a la hora de girar, con ayuda de la tuerca que está pegada al pasador, la va deslizando. Y este, bueno, tenemos... Esta segunda cerradura es completamente independiente a la Raspberry y al Internet. Pero es eléctrica. Y con eso sería toda nuestra presentación. Bueno, ahorita sigue la presentación. Gracias. Bueno, de esto, pues, los resultados esperados, pues, es para sí que brindar la comodidad y seguridad a los usuarios que decidan, ahora sí que adquirir algún sistema de seguridad como este, que se utiliza el reconocimiento facial. Pues, por nuestra parte, eso sería todo. Nosotros, los participantes, fuimos Andy, David, y su servidora. Muy bien. Si tienen alguna duda o pregunta, pues, también les damos muchas las gracias. Sí, me parece que de momento no hay público extra que haga preguntas. Entonces, yo sí tengo algunas preguntas. ¿Puedes mostrarme, por favor, el dispositivo? ¿Pueden mostrar en cámara? Sí, la puertita la pueden mostrar en cámara y hacernos una demostración, por favor. Sí, lo que pasa es que, bueno, nosotros, bueno, yo le mandé un mensaje a Paloma y ocurrió un programa con nuestra chapa. La boivinita que está adentro atoró como la cerradura, entonces como que ya no abre ni cierra. Entonces, por eso mostramos un video que fue al principio de nuestro proyecto, cuando ya se podía decir que ya funcionaba todo nuestro sistema. Pero ahora sí que, como todos estamos dispersos por todo México, a la hora de volver a unirlo, nuestro... Bien. Paloma no me comentó. Si tienen problemas con el funcionamiento de la chapa, no hay problema. Pero espero que puedan mostrarme el funcionamiento del resto de los dispositivos. Por ejemplo, el sensor, la cámara. Sí necesito que quede grabado en el video el funcionamiento de los dispositivos y de su interfaz. Sí, bueno, yo lo compartí hace rato, que fue la demostración que yo hice conectado al BNS, que fue lo del recorrecimiento. Entonces, vuelvo a poner el video. Hacemos ahorita el reconocimiento. Bueno, mostré con la función del Telegram. Entonces, ahora lo voy a mostrar con la función del... de cuando permite dar acceso. Entonces, lo de monitorear. Entonces, se pone para... hacer el escaneo. Entonces, ahí está. Entonces, un escuchado del... del escuchado de que el modo del relay ya reaccionó. Sí, disculpa. Tal vez... tal vez en el momento en el que lo vi, como lo vi un poquitín más oscuro, pensé que era una foto. Pero ya veo que... que estaba en vivo en ese momento. Sí, es que... lo habíamos puesto porque era el caso de la segunda persona... de una persona que no estaba registrada. y por eso pusimos una foto de celular para que fuera como evidencia de que también una persona no puede acceder. Bueno, si una persona sabe que ese usuario puede acceder, mostrar una foto solo de ella. Básicamente, lo que realizó más o menos con la investigación de nuestro reconocimiento facial es que entre más fuerte sea la captura de rostro más, este... más fiable o hace un mejor entrenador de... del reconocimiento. Entonces, eso fue la... como la garantía que pudimos realizar de las no fotos con celulares. O en realidad no la... no la... no la... no la hacemos. Vale, muy bien. Este... perfecto. Puedes regresar, puedes dejar de compartir pantalla otra vez, por favor, y... y puedes... dame un pequeño... pueden darme un pequeño tour por el dispositivo. Digo, yo... yo identifico de forma visual los componentes, pero recordemos que esta presentación está un poco orientada a cómo hubiera sido si hubiéramos tenido la oportunidad de presentarnos en... en el showroom de Samsung. Entonces, está como orientada hacia gente que no tiene un perfil técnico, hacia gente que tal vez no conoce los sensores. Entonces, nada más... es tan amable de poner en cámara la... la puertita y señalarnos qué es cada cosa y para qué funciona. Por favor. Esta es nuestra chapa selenoide, la que funciona gracias al reconocimiento facial. Este es nuestro módulo relé, el cual está alimentado por un regulador de 12 voltios y por un GPIO de la Raspberry. Este es nuestro regulador que nos da los 12 voltios y esto es el circuito de nuestra segunda cerradura. Este es nuestro integrado L293D el cual alimenta nuestro motor y esta es su fuente de alimentación y como si presionan los botones el motor va a comenzar a funcionar. Bueno, es que aquí el problema es que nuestro motor es muy pequeño y no soportó el tornillo pero o sea, sin tornillo sí funciona porque pues ya tiene la suficiente fuerza como para trabajar. ¿Sí se escucha? ¿Está trabajando? Sí, sí lo alcanzo a escuchar. Y ahí está conectado y ahí estaría conectado a la segunda cerradura. Sí, es esta. El otro pasador. Que era la que presentamos en el video. Vale, muy bien. Disculpa, Talos, me distraje un poquito. ¿Qué es lo que hace el tornillo? Ah, es que el tornillo aquí hay una tuerca y entonces cuando el tornillo va girando va moviendo este el pasador lo desliza. Ya veo. Ya es ese pasador como lo voy apuntando hacia abajo me confundí un poquito. Sí, es que le digo que no lo soporta. Está muy pesado para el microcito. No te preocupes. Recuerda que el objetivo es un prototipo no tiene que estar completamente funcional. Como habíamos mencionado la segunda entraba cuando no hubiera internet para que cuando fuera un fallo o así esa como está conectada a una pila externamente entonces ahí es cuando mandaría la señal de cuando no haya conexión a internet del SP32 los campes no esté enviando nada entonces ahí es cuando entraría ese seguro que es lo que haría que se activaría en un en un cierto tiempo como programado para que después se cierre para que dé tiempo de que salga la persona si es que pasara un temblor o fuera algo grave que tuviera que salir y va a entrar y cuando hace eso entonces se cierra la puerta y ya en cierto tiempo va a estar así cerrado y también va a estar programado para que otro tiempo se abriera después para que como girara y luego se volviera a poner vale excelente muy bien pues muchas gracias por su presentación me parece que con eso podemos concluir yo no tengo preguntas ah sí ¿cómo hicieron la interfaz? la que me mostraste hace rato en la Raspberry Pi ¿está hecho con Python? sí todo está hecho con Python todo fue realizado ahí solo las librerías todo eso bueno está desarrollado en un entorno virtual y utilizamos Tinker y utilizamos la conectamos a una base de datos que es Maria de Berg relacional y así solo corre con ese nada más lo corre un programa porque tenemos varios programas bueno varias ventanas y varios códigos pero solo funciona con el principal vale ¿tienen planeado o tienen considerado digamos si pudieran si pudieran hacer que el proyecto creciera si pudieran tener digamos un presupuesto mayor o mucho más tiempo han considerado ¿qué les gustaría hacer? como una etapa dos por ejemplo sí bueno la etapa dos sería como por así decir monopolizar nuestro proyecto que varias Raspberry configuradas por nosotros por eso pusimos la jerarquía del SmartGate y los administradores entonces seríamos nosotros por así decir el SmartGate las personas que creamos todos estos proyectos entonces cuando creamos los administradores serían varias Raspberries entonces ahí haríamos las configuraciones del bot de Telegram que sería que cada cada que una persona envió un mensaje verificar el ID de esa persona que está enviando el mensaje y así responderle a esa persona y no a todo a todo a todos los demás y también la otra cosa que podría agregarse es de que también en ese mismo bot de Telegram pues las maravillas del internet por así decirlo podríamos agregar que haga el agregar usuario por así decirlo yo estoy en otro lado estoy en otro país por ejemplo y quiero que alguien entre a mí en el laboratorio por ejemplo que esté ahí mi instalación entonces digo ah entonces ahorita yo te agrego nada más fíjate la cámara y te agrego y ya realiza todo el proceso y puedes entrar vale muy bien me parece que no tengo más preguntas me gustaría decirles que su proyecto cumple con los criterios de complejidad lo he visto funcionando el funcionamiento está muy bien y les podemos asignar la calificación aprobatoria vale entonces les comento que también es importante que ustedes consideren que tienen que tener su código correctamente documentado en GitHub y adicionalmente revisaremos su texto en la plataforma vale a partir de eso es donde veremos cómo crece su calificación pero tienen la calificación aprobatoria los estaremos contactando en algunos días o semanas para comentarles cómo va a funcionar el proceso de certificación el certificado va a ser digital básicamente se les contactaría para decirles dale clic acá y ahí te va a salir tu certificado digital vale fuera de eso solamente los puedo felicitar el proyecto funciona fueron mucho más allá de los requerimientos mínimos del diplomado que era un prototipo muy muy simple en la protoboard y el hecho de que hayan tenido la oportunidad de hacer la puertita y de mostrar el funcionamiento de hacer una maqueta aporta muchísimo a su proyecto vale acá ya nada más les voy a pedir que sean tan amables de mandarnos unas fotografías a su chat de grupo vale traten de aunque no funcione correctamente el motor del tornillo traten de acomodarlo y de presentarlo de manera que va acomoden los cables ocupen no sé acomoden la forma en la que está pegado con cinta o traten de acomodarlo de una forma diferente que sea lo más presentable posible y compártenos en el chat unas dos a cinco fotografías que ilustren perfectamente su proyecto vale esto para compartirlo con con los directores de el director de código yoté y otros sus asesores capstone y el personal de samsung para que puedan observar los resultados de los proyectos vale entonces los felicito mucho y con eso podemos concluir su presentación será que ustedes tienen algún comentario final creo que todavía no pero muchas gracias por su tiempo gracias fue muy entretenido y muy se me olvidan las palabras pero fue muy dinámico y aprendimos muchas cosas en todo este proceso bueno pero casi más de seis meses pero todo funcionó todo estuvo bien muy bien muchas gracias espero que este diplomado haya sido funcional y útil para ustedes mucho más allá del marco del puro diplomado en fin muchas gracias nos estamos viendo gracias hasta luego hasta luego